Hola, mi nombre es Ana Cecilia Batres, soy profesora en Ciencias Sociales y actualmente soy la coordinadora de las actividades que Casa Xelajú ofrece a sus estudiantes. Mi trabajo consiste en mostrar a los estudiantes las riquezas que posee Guatemala, específicamente Quetzaltenango, cultura, tradiciones, patrimonios y museos, así como acompañarlos a las diferentes excursiones que ofrece Casa Xelajú, a lagos, lagunas, volcanes y montañas. Casa Xelajú no solamente es la mejor opción para aprender español, sino que además es la mejor opción para ver lugares fascinantes, en un ambiente agradable, lleno de seguridad, de respeto, de armonía y de confort. Los estudiantes no solamente ven Guatemala, sino que además se enamoran de ella y la llevan por siempre en el corazón. Te esperamos en Casa Xelajú, será un gusto tenerte con nosotros en esta gran familia.